¡Aplausos! 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 ¡Esgrima, Sergio! ¡Esgrima, Sergio! ¡Esgrima, Sergio! ¡No deja la esgrima! ¡Esgrima, Sergio! ¡Esgrima, Sergio! ¡Lo que está haciendo vale al final! ¡Va a la cabeza! ¡Eso, Sergio! ¡Empuja la pierna y pasa! ¡Ahí, ahí! ¡Más tres, Juiz! ¡Más tres! ¡Más tres, Juiz! ¡Continúa, continúa, continúa! ¡Monta, monta! ¡Monta, monta ahí! ¡Está lista! ¡Ahí! ¡Va a la cabeza ahora! ¡Va a la cabeza, Juiz! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Sí, Sergio! ¡Ahí, Sergio! ¡Ahí, Sergio! ¡Ese fuego, Sergio! ¡Tombase! ¡Tombase! ¡Tierra! ¡Tierra la guardia! ¡Tierra la guardia! ¡Postura, postura, Pablo! ¡Escala! ¡Escala! ¡Escala, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Tranquilo! ¡Pierra el fuego, Pablo! ¡Aquí está la postura ahí, Pablo! ¡Postura! ¡Sergio! ¡Cárrala ahí, cárrala! ¡Tranquilo! ¡Escala, eso! ¡Nada, nada, nada, Pablo! ¡Sergio! ¡No abra, no abra! ¡No abra! ¡No abra, no abra, Sergio! Sergio, seca la solopas de él. Seca la solopas, Sergio. No hay nada, Pablo, vamos. De pie a todo, Pablo, vamos. Controla el brazo y levanta, vamos. No hay nada, Sergio. Seca la solopas de él, vamos. Vamos a postura ahí, Pablo. Sergio, vamos sacando la solopita de él, Sergio. Las solopitas, Sergio. No obras, no obras, no obras. ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Pega! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenas sesiones! ¡Muy bien! ¡Qué cobrón, tío! Pізuela, pú, Enough! Uéh, méin, bien! Gracias por ver el video